Tu mañana, Baicachicha. Entonces están cancelando personas, entonces le dicen que a ellos no les toca ningún tipo de prestación ni de nada, porque no, porque no les tocan, pero después lo llaman que vuelvan a trabajar sin pagarle y le dicen no, 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 vamos a resolver eso, sigue trabajando, entonces pasa un mes, no están en nómina, están haciendo el trabajo, pero tampoco le dan sus prestaciones. Una pena eso. O sea, su dinero de su liquidación que le corresponde por ley, porque también puede ser como un bajadero para no pagar el dinero que se debe, que son millones, en prestaciones, entonces yo creo como que el desorden tiene que ser con orden. Si usted decide cancelar un personal, denle sus prestaciones, no usen, no jueguen con el trabajo de la gente, usted contratar un agente y decirle no, lo vamos a resolver, se está resolviendo, y tiene un mes trabajando y no lo ponen en nómina, y tiene un mes. Entonces, el desorden, lo que está pasando en el MAP, y yo le dije a esa persona que me hizo esa denuncia, que si fue al MAP a buscar los cálculos que entrega el MAP, y me dice no, porque es que el ministerio me dice que no me toca nada, porque eso es nuevo y no nos toca prestaciones.